Oye, quien dice Canarias dice Cuba, si los cubanos y los canarios son iguales. Hola amigos, me llamo Anita y... Hola amigos, me llamo Anita, vivo en Gran Canaria y soy cubana. Y empezando este video te digo que si eres cubano, venezolano, puertorriqueño y claramente canario, te quedes porque este video te va a interesar muchísimo. Vas a conocer acerca de tus orígenes y todo lo que los canarios construyeron en tu país y luego lo que las personas de tu país construyeron en las Islas Canarias. Fue un intercambio histórico y cultural tremendo. La afirmación que hice anteriormente la escucho a diario. Desde que llegué a España, para los que han venido siguiendo un poquito los contenidos que yo he creado, yo llegué y viví en Madrid un año. Desde que yo llegué a Madrid me decían que tenía que ir a las Islas Canarias, que tenía que conocer a los canarios, que los cubanos parecíamos canarios. De hecho, a veces conocía a personas y me decían, ah, eres de Canarias, ah, eres de Venezuela, ah, eres de Puerto Rico. Y a todos nosotros siempre nos han ido mezclando y nos han ido metiendo en el mismo saco. Un dicho popular cubano. Claramente cuando visité Canarias por primera vez a mí me impactó el parecido que tenía los canarios con los cubanos a la hora de hablar. De hecho, llegando aquí por primera vez no llevaba ni una hora en Canarias, me pasó esto. El primer canario que me habló, que fue el seguridad del aeropuerto para pedirme el pasaporte COVID, ya le pregunté si era cubano. O sea, la primera persona de aquí que me habla ya estoy preguntándole si es cubano, así que he tomado la decisión de que no le voy a preguntar a nadie si es cubano. Voy a asumir que son canarios que hablan idénticos. Meses después me mudé a vivir en Gran Canaria, que es donde estamos actualmente. Y el parecido es más que evidente. Y esto no es casualidad. Lo que vamos a estar haciendo en este video es registrando un poquito la historia y resumiendola para entender por qué es que nos parecemos tantos. Vamos a empezar mencionando lo primero y más notorio, y es la forma en la que hablamos. Si no eras uno de nosotros, tiendes a confundirnos entre nosotros. Yo desde que vivo en España me han confundido con venezolana, con canaria, con puertorriqueña. Y te digo más, a los mismos canarios cuando van a la península, sus mismos compatriotas los confunden con cubanos, venezolanos o puertorriqueños. ¿Te has preguntado realmente por qué pasa esto? Por cierto, un pequeño paréntesis, es casi diciembre aquí en Gran Canaria y el clima está espectacular. De hecho, en estos momentos, 9 de la mañana hace calor. Estoy un poco sudada también. Antes de explicarte por qué esta semejanza en la forma de hablar, te voy a dejar a continuación escuchar a un canario, a un puertorriqueño, a un cubano y a un venezolano hablar. Y vamos con el contexto luego. Yo llevo haciendo música de 2020. Vale. Desde hace dos años y sin parar y trabajando igual, ¿sabes? A mí me encantaba el estribillo de y no fuimos, ¿sabes? Y no fuimos en una, está guapísimo. No sé qué, pero ese fue el, o sea, el tema que está, lo hicimos del tirón, o sea, fue lo primero. Sí. Benito, Benito. Benito. Sí, ese es mi nombre. Benito Antonio Martínez. Benito Antonio Martínez Ocasio. Ocasio. Estaba trabajando en un supermercado como cualquier joven que trabaja por lo suyo, pero gracias a Dios hoy estamos aquí, este, inventando, creciendo y siempre me ha gustado eso de escribir. El invitado esta noche nos puso a todos a cantar esa canción. Es un músico de esos que ya entraron en ese recinto que algunos llaman la eternidad, en el Olimpo de la música. Pero más importante es un hombre que ha sabido ganarse el corazón de millones de personas en el mundo entero, latinos y no latinos. Es venezolano y heredero del son cubano. Le presento en verso, en la salsa y en el son, no hay quien se ponga a su lado. Señores, ¿quién no ha bailado con algo de Oscar de León? ¿Sí, yo lo cumplí? ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¿Pero cómo fue, cómo fue, cómo fue? Bueno, en un viaje hacia Europa. Sí, hermano, a todos nos marcó. A todos, a todos. Porque para describir aquello había que estar ahí. No se puede decir con palabras todo lo que se vio. Si cabe la política, que todo esté en sana paz para uno volver ahí. La habilidad también se ha perdido porque en aquel momento yo podía tocar el bajo y podía contestarte. Bailar y estar pendiente de lo que venía y todo. Y las manos trabajaban solas, independiente de lo que pudiera estar pensando. Entonces, ¿qué tenemos en común? Bueno, además de las palabras que compartimos, el español de Canarias y el español de Latinoamérica se sea. Eso quiere decir que no hacemos una distinción de la C, la Z y la S. Pronunciamos todas igual. A diferencia del centro y norte de España, donde la C, Z y S sí se diferencian. Cabe mencionar que la lengua española llegó a Canarias casi al mismo tiempo que llegó a América Latina. Y es que en la primera mitad del siglo XV, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera fueron conquistadas. Y en 1496 la Corona de Castilla culminó la conquista con Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Solo cuatro años después de que se produjera la conquista en América. Ahora, para todos es sabido que Colón paró en las Islas Canarias antes de llegar a América. Y que luego se convirtió en la ruta comercial entre España y el continente americano. Lo que trajo el intercambio constante de personas que venían de España. Y tú todavía te estarás preguntando, ya, pero, ¿cómo se forma o cómo se deforma la forma en la que hablamos nosotros? Y cuando digo que se deforma, es porque a lo largo del tiempo han habido lugares con más prestigio que otros. En este momento de la historia, el lugar con más prestigio era Toledo. Y posteriormente, Madrid. Y con ello, sus características lingüísticas. O sea, la forma en la que se hablaba en estos lugares era la forma correcta, entre paréntesis, de hablar. Pero, la mayoría de los conquistadores eran andaluces. Y en Andalucía presentan muchas características similares a las que tenemos nosotros los latinoamericanos y la que tienen los canarios. Ellos fueron los que llevaron el español, el castellano, a las Islas Canarias y posteriormente a Latinoamérica. Entonces, nosotros a nuestra madera fuimos adaptando el idioma y la forma en la que lo hablamos. Y lo hablamos bastante similar. Bueno, ya llegué a casa. Uy, cuidado, para contarles bien todo esto. Yo necesitaba concentración, pero era importante e interesante comenzar el video en la calle para que vieran un poquito de Gran Canaria. Aunque si quieren ver mucho más, en mi canal tienen muchísimos videos acá. Les voy a dejar una lista de reproducción en la descripción para que conozcan más de Gran Canaria. Ahora, vamos al grano. Cuando comienza la inmigración masiva en Canarias, en Cuba eran aproximadamente 20.000 personas. Y de Canarias empezaron a migrar más de 100.000. Ahora, una particularidad que tenía era que migraba la familia entera. O sea, a diferencia de otras migraciones, que solo migraba uno, preferiblemente el hombre, los canarios migraban toda la familia. Y eso hace que su cultura se transporte de una manera más compacta y luego se sincretice con la del país que los recibe. Los canarios fundaron en Cuba lugares como Santiago de las Vegas, San Antonio de los Baños, Matanzas. Muchos de ellos fueron a trabajar en el sector tabaquero. Y todos estos lugares fueron fundados precisamente para cosechar tabaco. Entonces, claramente, yo creo que una gran, muy gran población cubana tiene orígenes canarios. Al menos uno en tu familia tiene que haber. Hazte un test de ADN. Con decirte que en la isla de La Palma se celebra el retorno de los migrantes canarios desde Cuba. Se le conoce como el carnaval de los indianos. Esto es increíble. Habrá que ir el próximo año. Es que muchos de los inmigrantes canarios iban a Cuba, trabajaban unos meses o unos años. Y luego, después de haber amasado una fortunita, regresaban a Canarias para vivir bien acá. O comprar una propiedad o ya crecer un negocio desde aquí. Y con ello, claramente, cubanos que también luego podían venir para acá. Estábamos ya totalmente mezclados, básicamente. Con Venezuela pasa algo igualmente muy interesante. Y es que el flujo canario en Cuba, por ejemplo, disminuyó totalmente cuando llegó la revolución. Claramente, pues, dejó de haber esa migración. Y con Venezuela empezó en los años 40 y hasta los 70. Que durante el franquismo, muchos españoles emigraron allá. Más de 100.000 canarios nuevamente a Venezuela. Desde Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Luego estamos los cubanos que descendemos de españoles. Regresamos, ya sea a las Islas Canarias o España en general. Pero créeme que hay muchos cubanos en Canarias. Pero muchísimos. Yo solo he estado en Gran Canaria. He vivido en esta isla. Y puedo corroborar que la cantidad de cubanos que te encuentras en las calles es más que la que te puedes encontrar en cualquier lado de España, me atrevería a decir. Quizás en otra isla el volumen sea igual. Pero hablo por lo que he vivido hasta ahora en esta isla. De hecho, hay un barrio súper interesante aquí en Gran Canaria que se llama Vecindario. Es un barrio que la mayoría de sus habitantes son cubanos. Una vez me lo mencionaron como el Miami de España. Tenemos que hacer un video en ese barrio y si quieren un video en vecindario, denle muchísimos me gustos a este video para que probablemente sea el próximo o de los próximos videos. Porque estoy preparando un buen guión para ir para allá. Y es que estuve en vecindario una vez y a mí me sorprendió muchísimo. Porque los negocios en las calles eran cubanos. Lo que yo escuchaba hablar en las calles eran cubanos. Y se sentía un ambiente pues muy cubano. Y eso claramente cuando sales de Cuba es muy difícil, a no ser que sea Miami, encontrarlo. Créanme que les va a interesar mucho conocer ese lugar. Ahora, cabe mencionar que hay ocho islas canarias y entre ellas no tienen una forma uniforme de hablar. Eso quiere decir que las islas entre ellas tienen también diferentes acentos. Que a lo mejor para mí pueden ser imperceptibles, pero entre ellos lo notan y los distinguen. Eso puede que pase en tu país también. En Venezuela, no sé, en Puerto Rico, pues en otros países puede que también pase. Y en Cuba también pasa. La forma de hablar del occidente de Cuba, del centro y de oriente es diferente. Yo nací en Santiago de Cuba, viví muchísimos años en Holguín y me terminé de cocinar en La Habana. Y ahora estoy viviendo aquí. Puedo decir perfectamente y corroborar la información de que los santiagueros, holguineros y habaneros hablan totalmente diferente. Lo mismo supongo que pase en las islas canarias. ¿Qué pasa? Que son islas separadas y aisladas entre sí. Cosa que pudo permitir que a lo mejor hubiese diferentes acentos. Yo una vez escuché a una persona de La Palma, de la isla de La Palma, hablar y era muy similar a cómo hablan los holguineros en Cuba. Aquí en Gran Canaria, en los pueblos, cuando voy en guaguas que van para los pueblos, cuando escucho a las personas mayores hablar, a las personas de pueblo, me recuerda a cómo hablaban las personas campesinas en Cuba. O guajiros, como también le decimos. Nuestro parecido no es simbólico. Es un intercambio real que a día de hoy sigue existiendo y evolucionando. Pero viene de siglos atrás. Crecimos paralelamente. Hay calles, lugares, arquitectura, comida, música, tradiciones que son frutos de este intercambio. Este lugar a mí me transporta al malecón de La Habana. Y no me alcanza un solo video para contarte tantas cosas y tantas semejanzas que puedo encontrar en Gran Canaria con mi país. Así que si quieren una parte 2 donde nos vayamos más al lado cultural, gastronómico y tradicional, suscríbete al canal, dale me gusta y déjame un comentario. Igualmente cualquier dato que quieras aportarme será bien recibido porque probablemente lo utilice para próximos contenidos. Espero que hayas disfrutado de este video.